Buenos días, presidente, procurador, Diana Benítez del periódico El Financiero. Preguntarle, pues ayer se da nuevamente otra marcha en contra de la reforma judicial, sin embargo, ahora ya estuvo presente ahí la presidenta de la Corte, la ministra Piña, así como el ministro Jorge Pardo. Ella habló ahí de que debe haber una reforma, pero que no signifique demoler al Poder Judicial. Habla de que se debe aplicar carrera judicial para todos los cargos, que se incrementa el presupuesto para la justicia penal, también una certificación a las fiscalías y también habló de cambiar el enfoque en la estrategia de seguridad. ¿Su opinión, presidente, al respecto? ¿Y consideraría que la ministra sigue haciendo política con este tema? No, creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, estado de derecho. para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, imperaba en el Poder Ejecutivo la corrupción. Y ya, miren, el Ejecutivo, que no les guste a nuestros adversarios. Se acabaron los negocios ilícitos realizados al amparo del poder. ya no se entregan obras a dueños de medios de comunicación, ya no se privatizan los reclusorios y se les entregan a empresarios influyentes y también al director, no es a ti, al director del financiero. ¿Cómo el director de un periódico va a tener concesionado, privatizado, un reclusorio con un contrato leonino para pagar cinco mil pesos diarios por recluso sin incluir vigilancia, cinco mil pesos diarios por recluso? Es lo de un hotel de cinco estrellas. Entonces, ya hay que seguir limpiando todos estos medios, el Universal, el Financiero, otros, no pagaban impuestos impuestos, les daban contratos, créditos de la banca de desarrollo y saqueaban al erario un grupo. imagínense lo que representaba que se robaban ochenta mil barriles diarios de combustibles, ochenta mil barriles diarios con el huachicol. Nos hemos ahorrado en todo el sexenio trescientos cuarenta mil millones de pesos. Fue lo que costó a la nación la refinería de Dos Bocas y todavía cínicamente se oponen y los hemos tenido que padecer seis años. Campañas de calumnias con escritores, articulistas, vendidos, alquilados, prensa, mercenaria. Pero ya limpiamos el poder ejecutivo, ya no hay condonaciones de impuestos con Calderón y con el licenciado Peña no le cobraron impuestos a los de arriba, a los de mero arriba, 50 mil millones de pesos, lo que costó el Tren Maya. Entonces, eso ya se terminó. Y hasta les tengo que reconocer, ayer hasta pedí en Bacalar un aplauso para ellos, para los grandes contribuyentes, porque ya todos se entendieron de que antes como antes y ahora como ahora, o casi todos, porque todavía quedan ahí algunos. Entonces, se limpia el poder ejecutivo y eso nos permite ahorrar y nos permite sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país, porque lo que se ha contratado de deuda es inferior a lo que contrató de deuda Calderón y Peña Nietzsche, sin aumentar los precios de los combustibles, aumentando el salario como nunca se había visto en 40, 50 años, con un peso que no se ha devaluado, como no sucedía en 50 años. pues está demostrado que funciona el acabar con la corrupción en el poder ejecutivo. En el poder legislativo se avanzó también mucho. ¿Saben cómo era antes en el poder legislativo? Porque se olvida. les pagaban a los diputados, a los senadores para votar, habían moches, la llamada reforma energética está demostrado, hay pruebas, lo declaró el que se desempeñó como director de Pemex, de que le ordenaron entregar a legisladores para que votaran a favor de la reforma energética dinero a todos o a la mayoría desasignaban un presupuesto diputados, senadores con presupuesto si esa no es su función, si por eso existe el ejecutivo que es el que ejerce el presupuesto. El legislativo es para hacer las leyes, pero para que aprobaran todo en beneficio de una minoría rapaz, todas las reformas que hicieron a la Constitución para quedarse con bienes del pueblo, con los bienes de la nación, les pagaban. Bueno, eso ya se terminó en el Poder Legislativo, tenemos que celebrarlo. ya no hay moches porque se le entregaba a cada diputado y luego se le entregaba a cada fracción, a cada partido. No olviden cuando Calderón Carstens una eminencia para los conservadores, obtuvo, era secretario de Hacienda, tres años consecutivos la aprobación del presupuesto por unanimidad, es decir, los 500 diputados, todos votaron a favor del presupuesto, tres años consecutivos, un mago en eminencia en política, ah, pero no, eso no es dictadura, ni dicta blanda siquiera. Como le hacían, maiciando a todos, los maiciaban. Bueno, eso ya no se da en el Poder Legislativo y eso ayuda mucho, porque cuando entregan así el presupuesto lo reparten entre ellos pues no le llegue el presupuesto al pueblo, porque tampoco les interesaba que el presupuesto que es dinero del pueblo le llegara a la gente, el presupuesto lo usaban para eso, para cooptar, para comprar conciencias, lealtades y así utilizar al gobierno como facilitador para entregar todo a la oligarquía corrupta. Entregar los bienes del pueblo, la nación, el petróleo, las minas, los ferrocarriles. Bueno, entonces se avanzó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ellos se redujeron los sueldos, los diputados, los senadores. Aquí, desde luego, en el Ejecutivo yo ganó menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. aquí no hay cajas de ahorro especial. Aquí ya se suspendieron las pensiones a los expresidentes. Yo voy a terminar y no voy a recibir pensión. Lo dije hace unos días en el informe. ya no existe el Estado Mayor presidencial, ocho mil elementos que cuidaban al presidente. Datos duros. Cuando llegamos, la presidencia ejercía tres mil seiscientos millones de pesos. del año pasado seiscientos millones, seis veces menos. Entonces, con los ahorros, no permitiendo la corrupción, se ha logrado apoyar al pueblo. no es poca cosa reducir la pobreza, reducir la desigualdad después de la pandemia que tanto dolor causó ni que nos tumbó la economía. ah, pero el Poder Judicial sigue intacto, igual, Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial, nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50 por ciento de los cuarenta mil trabajadores del Poder Judicial no fue el 50, creo que el 40 por ciento dijo, 45 por ciento son familiares, pues es el poder de la familia, es el dije, el nepotismo a todo lo que da, es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares, y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana vamos a informar, todo, no sólo todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección, a la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia organizada, todo mañana, porque todavía hay quienes dicen violación, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? o esto, en extremo, la demolición. Me acordé de una frase de Zarco que decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra, de Francisco Zarco. Sí, claro. ¿Y quién? ¿Quién construye lo nuevo? ¿Con quién hay una reforma? ¿Con quién se purifica la vida pública? Con el pueblo y eso es democracia, si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública? Con la participación de la gente, con el pueblo. El método democrático es lo mejor que hay no es como dice gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia. El terminar con la república y establecer la monarquía o terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. está muy bien el momento que estamos viviendo porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con con su participación. Antes no eran tomados en cuenta, ahora son los actores principales en esta transformación. Entonces, sí se requiere demolición en el Poder Judicial, no limpia como en los otros poderes. Igual que los otros poderes, ella usó la palabra demolición, pero no se va a destruir nada, al contrario.